Los quehaceres domésticos La casa Sacudir Regar Lavar Lavar los platos, los trastes Secar El fregadero Hacer la cama Cortar el césped La basura Reciclar Sacar la basura Arreglar Ordenar La escoba La aspiradora Pasar la aspiradora Barrer El paño Polvo Trapear Colgar la ropa La plancha La plancha ¡Gracias!